Bueno chicos, vamos a comenzar, ¿no? Un poquito rapidín. Hoy pues nos patrocina Estrella, como siempre hay un viernes al mes que nos patrocina Estrellita y esta vez pues es con celebración de la nueva celda que han sacado, que está todo por aquí. Ya sabéis, con el eslogan que llevamos también a la velada, que me apoyaron mucho, que va sobre, bueno, pues eso, sobre que nunca te rindas. No seas idiota. Que por cierto, yo sé que os dije que nunca pondría leds en mi habitación, pero ha pasado. Me han mandado a Estrella unos leds de puta madre, ¿vale? Porque tiene mucho que ver pues esto con la nueva cerveza que han sacado. En este caso es sabor a mora, que es una fruta pues muy común. ¡Ey! Sigue siendo el mismo cuarto, solo que ahora hay leds, ¿vale? Y te puedo meter un flash que flipas. ¡Jesús! ¿Qué está pasando? ¡Aquieto! Hola chicos, bienvenidos a los memes, a las casas, ¿vale? Bienvenidos a la lujuria en forma de mística, ¿vale? A partirnos un poco la goma y jugar luego tortillón, ¿vale? Cejas. Lo hago porque es Estrella, si no, no. ¿En qué momento empecé a hacer esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo se convirtió esto en una necesidad? Me gustaría saberlo, de verdad, ¿eh? Dos temazos hechos por el mismo pelón. Gracias, bolisquejos, por el chero y de 16 mesazos. Cuando os dije que me iba a dedicar a la música, esto es el antecedente. Yo no tengo mucho futuro, sin duda ninguna. Frases de Carola. ¡Ah, fases! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero esto qué es? ¿Para emular que no tengo pelo? ¡Ah, vale! Calgolola, calgolola. Eres gilipollas. Estamos en un sitio que hay nubes bajas. Estamos en un sitio que hay telefónica. Con lo cual, quiere decir que estamos en un sitio de habla hispana. Le damos dos vueltas. Le damos fuzfaz, fuzfaz. ¡Hostia! Juan Guarnizo. Vaya, lo han pixelado. Claro, está desnudo. Así que si es Juan Guarnizo, ¿esto podría ser Colombia? ¡Ja! Es que no falla. Factores. Muere Isabel II. Los españoles yendo a conquistar Gibraltar. ¡Ja! Es que Gibraltar español, pero esto es así. O sea, tampoco es que esto sea nada... Es que suena potente, ¿no? Suena fuerte. A ver. Niña. Mi papá es del tónico. Para los que no saben que es del tónico, es cuando no pueden ver ciertos colores como rojo, naranja y eso. Ya, es una fuga de eso. Cuando vamos al campo, o sea, no aprecia los colores o cuando vamos al cine, cuando va manejando y todo eso. Mira, ¿qué te compré? ¿Qué me compraste? ¿Qué me compraste? Ahí, Mariana, Mariana, con tus dos... ¿Nos 20? Sí, puntiluz. ¿Sopada del tónico o qué? ¿Qué color es este? ¿Qué tiene mi papá? Papá... ¡Hostia! ¡Hostia, cabrón! ¿Papá? Mariana... ¿O no? Dime. Ya lo voy a venir. No es posible. Pobrecillo. ¿Estás llorando? Pues sí, Mariano, estás viendo, Mariano. No soy blanco, Mariano. No, tío, no. El granizo. Cae granizo. No sé, granizo. ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué gracia me hace esto, joder! ¿Pensáis que esto me ha afectado? ¿Pensáis que esto me ha afectado? ¿Me ha cabreado? ¿Por qué no? Estoy perfectamente igual que estamos de 5 minutos. ¡Estoy igual! ¡Nillo tuneado! Hostia, tú. Le va a echar gasolina. ¿Qué es eso? Te van a funar. A ver. Te van a responder con... Te van a juzgar por tu apariencia. Te van a exponer tus fotos. No te van a hacer nada porque... Ah, claro. El chiste se vende... Te van a regañar por no prender la cámara. Te van a poner una orden de restricción. Te van a mandar lo que encargaste en 2014. Te van a ignorar. ¿Qué? Te van a decir que solo hace tan... Te van a cobrar. Te van a preguntar si te pueden... Te van a recomendar música de Camilo. Te van a samplear. Te van a negar el reembolso. Te van a actualizar. Te van a hacer denuncio sospechoso. Te van a ahorrar tus aplicaciones. Te van a... ¡Ay, me falte, Dios! A partir del octubre, WhatsApp se empezará a cobrar. Literal. Literal. Pero que esto... Que esto no es broma. Que esto... Esto... Mi padre me ha mandado esto. No es broma. Nadie. Que habla en Tortillaland. Mi precioso. Sí soy. Lo que has visto, tío. Lo sé. Es extraño. Va a hacer si estás confuso. Pero es verdad. ¿Eh? ¡Ay, me falte, Dios! Ah. Literalmente yo, cuando me querían despertar el sábado, tú, ¿eh? Mis colegas. ¡Levántate! ¡Ah! Bacuola. Que no muere el mame. Citoplasma. Pared celular. Cloroplasto. Núcleo. Aparato de gol. ¿Qué es esto? Que habla en el Valorant. María, ¿por qué me deja...? Esto es un poco de stalking ya, ¿eh? O sea, que yo, que publiquéis los likes que le doy a Pokimane es una cosa. Pero otro ya es que me pilléis mi cuenta secundaria. O sea, esto me parece bastante grave, ¿eh? Mira a la vieja que hay acá adelante, boludo. Tiene una cara de horto. Mira a la vieja puta esa. No, bueno, tampoco le falta el respeto, pobre vieja. Mira a la joder. ¡Ultia! Es que fue tremendo. Mira cómo se gira, ¿eh? Mira a la vieja puta esa. Qué cosigina, ¿eh? No, bueno, tampoco le falta el respeto, pobre vieja. Mira a la joder. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Es buenísimo este, ¿eh? Buah, esto es la polla. Hay peña que hace esto. ¡Ah! ¡Qué gusto, qué placer ergásmico! ¡Qué gusto, qué placer ergásmico! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya tonalidad de voz, chaval! ¡Qué guapo tú! Yo y mi compa ya bien bebidos a las 3 a.m. Entonces, si nos damos un beso, seríamos gays. No, simplemente seríamos dos tipos que se han dado un beso en un mundo... Literalmente, el hetero curioso. Unamos nuestros cubos. Pero para ver qué pasa... Los pibes. Pasa. A ver qué pasa. A ver. Solo como estudio científico, ¿vale? A ver. Va. El pibe más macho. Pégate ya. Voy. Ya, ¿eh? A la de 3. No, no. Sí. ¿Vale? ¿Qué? Dale, coño, espérate. Dos. Y 3. Es extraño. Porque he notado tus cejas. Es como que tienen relieve. ¿Entiendes? Sí, ¿no? No he llegado a contactar con tu cara. Pero el labio no llega, ¿verdad? Te voy a decir una cosa. Pero escucha. No sirve. O sea, esto es... Sí, no... Tú y yo. No, yo nada, ¿eh? Somos machos, ¿eh? Fútbol, fútbol. ¡Fútbol! ¡Tetas, tetas! ¡Tetas! ¡Tetas! El hombre más macho. Uno. No sabía que ahora tenía perro. Dos. Tampoco sabía que se les podía enseñar este tipo de trucos a un hombre. ¡Gol, cabrón! Veamos. Acuéntatelo, Adi. Acuéntate. Y es que no te duele. ¡Hostia! ¿Pero qué hostia? ¡¿Qué?! ¡Pero para! Acuéntate. Acuéntate. Me encanta eso, ¿eh? Solo vengo a dejar esto. Cuéntanos. Es gilipollas. Es gilipollas. ¡Joder! Me va a chupar la cara. Se le ha puesto la cara a una lombarda. ¡Ay! ¡Me cago en Dios! ¡Está rayado! ¡Está rayado, pobre! Chicas, si los chicos no usan papel de esportuninar, ¿cómo se limpian? ¡Qué bueno, cabrón! ¡Gato engaño! Te va de buen rollo y luego te revienta. Ponme la plata en la bolsa. Ok. Una, dos, tres. ¡Ponme la rieta en la boca! ¿Qué? ¡Pendejo, pendejo, 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 pendejo! ¡Ponme la rieta en la boca! ¡Ponme la rieta en la boca! ¡Pontei fofoca pa foca! ¡Pontei fofoca pa foca sem foco! ¡Viu una tartaruga morta! ¡Viu una agua viva! ¡Ví agua a venda! ¡Bichinho de agua a venda! ¡Pelúcia! ¡Bichinho inflável a venda! ¡Viu álcool em gel! ¡Estaba de graça, daí peguei un poquito! ¡Viu una cobra preta! ¡Viu una cobra branca! ¡Viu un lixo azul! ¡Viu un peixe azul! ¡Viu un peixe verde! ¡Viu un peixe vermelho! ¡Viu más peixe! ¡Viu más peixe! ¿Estás viendo peces? Caca, caca, caca. Qué bueno, cabrón. Es buenísimo, eh. Agua, tío. Mira. Miren la foto esta, eh. Porque luego lo que decía, mirad de cuánto hace... Que conozco a Cristina, eh. Cuando era joven, tú. O sea, cuando... Fallece la reina Isabel II de Inglaterra. Disimula y ve despacio hacia las Malvinas. Disimula y ve despacio hacia Gibraltar. Disimula y ve despacio hacia el British Museum. Arqueólogo de todo el mundo. Hormiga ultra instinto. Esta hormiga colera está escapando de la muerte con sus habilidades sobrenaturales. Lijo y puta activo su ultra instinto en un intento desesperado por sobrevivir. Esperemos la coleada poder escapar y lograr vivir un día más. Es Goku, eh. Goku en hormiga, tío. Oferdón. Traiga a comer a su esposa, novia o amante. Pero si trae las tres juntas, come gratis. Claro, porque era la última cena. Claro. El mejor susto de Carola. Ahí que lo sepáis. Ya. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Jajajaja. Jajajaja. ¿Qué? A ver, para continuar. Ah, perfecto. Sigamos aprendiendo. Flatulencia, pedo. Lo mismo es. Ebrio, pedo. ¿Qué pedo? Es que en España ir borrachos, pedo. Se dice también pedo. ¿En qué pedo voy? Se dice también aquí, ¿sabes? Problema, pedo. Hola, qué pedo. ¿Qué pedo es hola? Yo pensé que pedo era en plan... Yo pensé que hola era... O sea, en plan, qué pedo es como qué pasa. O qué cojones quieres, ¿sabes? Ni de broma ni de pedo. Eso lo sabía. Amigable, buen pedo. Estas cosas las sé. Buen pedo. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eso sí, qué pedo. ¿Qué pasó, no? ¿Qué cojones está pasando, no? Vale, lo entiendo. Atento al pedo. Estar al pedo. Eso en argentino es estar al toque, ¿no? Ni modo. Ni pedo. Sí, ni modo se dice, ¿no? Ari dice ni modo, ¿eh? Mala gente, mal pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Eso sí. Y atento al pedo. Estar al pedo es estar atento, tío. ¿Qué cojones? Teacher Spawner. Mirad esto. Es que me hace más gracia a veces los títulos que ponéis. Me hace más gracia esto que esto. Pero, ¿por qué pones esto? Como si fuera Dios. O sea, no se acelta. Jerte. Zilma. Carilla. Vale, a ver, pan. Joder, chaval. Más duro que un día sin pan, literalmente. Un dibujo para el Karola, a ver. Hostias. No me jodas, que esto no varía de puto logo, tío. Me atrapaste. Sí, es música. No os calentéis conmigo, ya. Uf, estás en una Apocalipsis Zombies. Te lo voy a quitar de los audífonos. ¿Escucharéis esto? Os lo explico. Fácil. Sería así, ¿eh? Me coméis, me coméis los huevos, me coméis, me coméis los huevos, me coméis, me coméis los huevos, me coméis, me coméis... Joder. Latinoamérica está muy avanzada, Latinoamérica. Estaba pasando en la colonia San José Río Verde, en Guadalajara. Y es que cientos de personas hacían fila para ingresar a este domicilio. Todos aseguraban querer ver a un hada madrina. Y volteé y miré un centello entre un puño de arbustos. Lo que pasa, pues, se me hizo raro, güo. Me esperé, a ver, ¿a qué hora es? Tenía una garrón, la agarré, corrí con mis amigos y les dije que tenía una hada madrina, pues. Me dijeron que qué fumé, que no sé ni qué, pues. Y me he fallado pa' acá. Sí, pues, raro, pues, que nunca había visto yo. ¿Qué estoy viendo? No, pues, ahorita ya creo en todo lo que... Todo lo que hay en las teles que sacan, que monstruos, todo eso creo que es... Ya te olvidaste de los teleturbios. ¿Qué es esto? Pero las palabras de José no convencían ni a su madre. ¡No me las ha jodido! Es una bendición de Dios para nosotros. ¿Qué siente? ¿Por qué se la testaba? Tengo mucha emoción yo. Yo no creía en esas cosas y... El día que me la trajo mi hijo hasta le dije, ay, mi hijo, no andes fumando tantas fregaderas, ya estás loco. Oye, qué bonito la de las luces, ¿no? Te juro que me siento como si estuvieras en casa de Ibai, ¿eh? Es una cosa, es como que me hace diez veces más rico. ¿No lo parece? Ahora entiendo lo de trimers, ¿eh? ¿Cómo le gusta aparentar a esta gente? ¿Eh? ¿Cómo le gusta? Luego... ¡Ah! Una polla, una polla, una polla. Yo también me asusté hasta que vi los zapatitos. ¡Ay, una, 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 una! ¡Dios mío! ¡Ay, me falta! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡What the...! I'm just leaving you to it, ¿ok? I'm going back to my house. Menos mal. No es fake. Jugando a tocar el timbre en Latinoamérica. Sí, 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 güey, dale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ha sido el héroe, tío? Le quiero chupar el pito Sí, gente, pone Carola ahí Hay gente con deficiencia mental ¡Qué picao! ¿Cómo se pica, eh? ¿Y alguien ha escrito ahí Carola? ¿Cómo se pica, eh? Para ser fan de Carola Hay que tener un problemita en la cabeza ¿Cómo? Odiéme por ser caroler, ¿vale? Ódiéme A ver qué dice el niño ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver ¿Me acaba de marcar un Carola? ¿O cómo va la vaina? Sí, claro que sí, rebón Hago culturismo cuando veo a una persona Digo, mira, Dios, toma, bati No, niño ¿Otro cómo? ¿Es cierto lo de la ceja? De verdad, todo la ceja Pero eso es cuando me asusto, eh Pero claro Ahí está el punto ¿Qué atractivo tengo yo en stream? Sí, me asusto Y se me pone una ceja por arriba Perdón, tenía un punto Perdón ¿Pero esto qué es, tío? ¿Entre llegó alguien? Perdón Perdón Tenía un punto, chicos Tenía bueno ¿Otro? ¿Pero qué es esto? Algo prominente Pero que yo no hago eso, tío Tenía algo que se desarrollaba Teleturbios Pobrecito, tío El vikingo Esto es lo que os decía yo Está practicando antes de entrar en una tienda a robar Notable masculidad en estos gritos Los gritos más machitos de youtubers Vale, ha avisado Muy masculino A ver el siguiente Yo aquí no posee yo Cuando grito soy una bestia Este es car, ¿eh? ¿Quieres decirte? ¡Juakiti! ¡Ay, no, vale! Qué grande A ver Carola No darle vino al DJ Se pica Llora por ella y se va Sí soy A las 5 de la mañana Y cuando pongo Pensaba que te había olvidado De Carelones Encima los edits Son auténtica mierda, ¿eh? Yo quiero muchísimo, ¿eh? Pero Es una mierda De aquí viene el contexto Cuando digo yo ¡Y el fuego! Estaba cagando Y vi el fuego Es un niño gallego Debo ser yo Yo estaba cagando Y me limpié el culo Y fui a la ventana Y me limpié el culo Con todo detalle, ¿eh? Tiene cara al pobre Y vi el incendio allí Arriba El techo Y le dije yo a Esther Sí, tengo la polla pequeña Vale Tengo el pito pequeño ¿Qué pasa? Es muy mono Le llamo Mickey Y le hago así Tringli, tringli, tringli Es súper creíble Todo lo que O sea, literalmente Todo lo que digo aquí Es mentira Excepto lo que le hago así De verdad Y rebota como si fuera un resort Te hace tringli, tringli Y me saluda Y me dice El peruano El vendedor del Minecraft No En la vida real Hostia, qué guapo No sé Pero estoy con resaca Licuarola Simplemente épico Le sonrío al teléfono Mi mamá Te trae loco ella, ¿verdad? Lo que estoy viendo Cuchillo Achuquillo Literal La B y la D Mirándose cuando escribes Abdomen ¿Qué es esta mierda? Y ahora poniéndose De acuerdo con los dioses Gof Nunca dejemos morir este meme ¿Cómo vamos a vivir así? Solo dame tiempo Todos otra vez Veinte años más tarde Ya no puedo vivir más así ¿Cuándo ves subnáutica? Hostia, si eres vosotros, ¿eh? La música de Yomity Dash La carrera musical de Bad Bunny Son factos Cuidado Nadie dice que Bad Bunny no sea Gof Pero, eh Son factos Mira, los platos Durales ¿Sabéis por qué le llaman Durales? ¿Por qué? Hostia Coño, antes ha funcionado, ¿eh? Por eso, mira No sé por qué se se ha roto Señor Harris Tienes que salir a la calle El gato del vecino Ya se ha olvidado De esa movida que tuviste Y seguro ¡Así estás, hijo de la gran puta! ¡Sal para afuera! ¡Qué bueno! ¡Pude disparar, tío! ¡Es que no puedo más! ¡No puedo más, tío! ¡Penudo grande! Yo, regaño a mi perro por comer pasto Un señor que salió del pasto Así se desparasitan ellos Mi mamá Tumor no puede ser tan roto Yo No creo que me hagan gracia esto Cuando está tan forzado Y tan... Como que es tan obvio No, tío Esto es sin... No puedo, tío ¡Dios! Hiroshima 1945 Es que claro, tío Cuando uno tiene simulación Te meten una flash En el CSGO Y qué El 90% de las veces Que ves a un hombre perdido En sus pensamientos Es porque se está preparando Mentalmente para un escenario Como este Eh... Hombres del chat Salgan de las... De entre las piedras Y digan Sí soy No necesariamente Tiene que ser un oso También puede ser Un coche que se transforma En un robot gigante Creerte que vas a salvar La tierra en algún punto Eh... Creerte Superman Todo así Esto es una realidad ¿Eh? ¿Nunca os habéis planteado Estar ahí solos Fumándome en tu casa Y decir Dios, tío Si hubiera un apocalipsis zombie El primer sitio que iría Es una comisaría A robar una escopeta No habéis pensado que sí, chicos Soy el único A que no A que no, chicos Grande, chicos ¡Dios! Estamos hechos para eso ¿Eh? O sea En el momento en que un perro Hace mejor contenido Para redes que yo Yo tengo que replantearme Las cosas Uno de los mejores momentos De tortilla No ni haciéndose pasar Por el profeta Y no creer lo que pasó Esto lo he visto En un TikTok, creo Hostia, qué gorda, ¿eh? ¿Cómo se molestan los indios? Pero bueno, Claudio ¿Qué te ha pasado? Hostia, con toda la apuestada Se han bebado cuatro morros ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Yo bien, ¿no? Aquí estoy Siguiendo con mi vida Esperando que un día Caiga un cometa Y me vaya ya A tomar por culo O también me molaría Que un día Vengan unos aliens ¿No? Y me... ¿Cómo se dice? Me adjuzcan ¿Cómo? No sé decirlo Aquí fue lo de adjuzcan, ¿no? Es que no sé decir esta palabra Tengo... Siempre he tenido este problema Aquí nació un meme, ¿eh? No es broma Esto no es un chiste No sé decir esta palabra Me gustaría que vinieran Unos aliens Y me... Me adjuzcan Me... 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 ¡Adjuzcan! A ver, lo único bueno Que tiene TikTok A ver ¿Cómo se encuentra eso divertido? Quiero decir, sinceramente ¿Cómo se encuentra eso divertido? Es que literal Literalmente, tío Este señor te dice eso, tío Y te haces caca encima Es el típico Conductor de camiones Norteamericano Que trabaja en Texas Y lleva una pistola Para secarse el pelo Se seca el pelo a balazos No es broma, ¿eh? La pesad... La pesadilla del vikingo Es que el Po El que hace de Po Es Auron, creo Y es súper turbio El hijoputa, ¿eh? Es el peor, ¿eh? Da mal rollo Que turbio, ¿no? Cuando te despides de alguien Y ambos se retiran En la misma dirección Ya, tío Esto lo he comentado Muchas veces ha pasado en tortilla De que se va un tío Por la misma dirección que tú Y es como... Facts Sí, sí, feliz La verdad Somos felices Con tan poco de grato, digo A ver Y te digo que Esta fotografía No está en blanco y negro Esta fotografía En el 2006 Ganó un premio Como la mejor fotografía Tomada a color El fotógrafo Que tomó la foto Sebastián Salgado De origen portugués Dejó en su página web Instrucciones de cómo La gente puede ver La foto a color Aquí te voy a dejar La fotografía Para que la puedas ver bien Lo primero que debes hacer Es... Espera, este Te estoy viendo colorido A ellos, ¿no? Tomar tu dedo índice Ponerlo sobre tu ojo izquierdo Contar Uno, dos Tres Ahora coges Tu otro dedo Te lo pones sobre el ojo Y después rápidamente Te lo metes por el... No sé por qué se quejan El papel de señorita Le queda perfecto A ver Ella también es mi amiga ¿Cómo? ¿Sólo uno? Dios, qué duro Qué duro es ese tío Yo Qué asco ser cursi Yo cuando me enamoro Tú eres el sí de mí Gente que se parece al bicho Un poquito de lore Un poquito de lore, banda Por atacar a un aguapadas Oh Mira, toda la... Mira, el oro Dolor en el pecho La estrella Galicia Por supuesto Subnáutica El oro Los tequihiskis Esto... Los corales Esto, ¿no? ¿Qué? Mira, aquí tira En el chisme de lente Qué bueno Estos seres me hacen Muchísima gracia, tío Los perezosos Son literalmente La comedia del reino animal A ver, también te digo, eh Da miedo O sea, es un animal Que está entre creepy Y entre que te ríes Es que le suda la polla Lo que pase alrededor Con que no lo muevan mucho, eh Es que... Literalmente soy yo, eh Tú con que no le toques mucho Y no le molestes Está feliz O sea... Da igual Amigo, de la cara Amigo, ustedes no ayudantes míos O sea... Uy, amigo Es que eche la pela ¿Ya vas a dormir? Sí Ahora cállate ¡Ey! ¡No! ¡No! Es el típico... El típico borracho Que te encuentras Con su guitarra Mamao en una esquina De una calle En la que las casas Están hechas de piedra ¿Vale? En una zona de bares De tapas Y lo encuentras cantando Ahí todo tirado Con la guitarra Literalmente ¡A la verga! ¡Le he hecho concentrada! ¡Cabrón! Dios ¡Jugando online con una persona de Ucrania! ¡No, tío! ¡No puedo hacerlo! Mi tummy se cae ¿Qué he hecho? ¡Dios! Me he enamorado, ¿eh? Estoy completamente enamorado de esta mujer A ver el tummy y yo, Juan Nada más que se oyen los pájaros Es como muy tranquilo este juego A ver, después Perdón Es que no sé ni para qué hablo Voy a fluir entre el tráfico, tío Totalmente Voy a fluir Soy uno más con la ciudad Nadie me puede parar No me voy a chocar con nadie Creo que a la gente Que es igual de freaky que yo Como que le transmito la motivación ¡Que te calles! ¡Hostias, hostias! La puta música Parecía que estaba guionizado La derecha, ¿verdad? Creo que sí Y es que es difícil Ah, claro que eso ha De la puta canción ¡Vaya puto timing! ¿Verdad? Creo que sí Y es que es difícil Es el timing Más vasto que he visto ¡Timing! Y mira que yo soy goza En el timing con la música Pero este es el más vasto que he visto En mi puta vida No, broma Creo que es el mejor del mundo No hay nada a superar ¿Quién es el mensajero Del mensajero de Dios? ¿Qué ha pasado? ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Se asmamó! Antílopes Cuando encuentran a un López Eh, truers Además yo hice mellizos No me jodas La gente siempre toca La barriga de las embarazadas Y dice felicidades Pero nadie me agarra los cojones Y me dice ¡Que he hecho campeón! ¡Tú triste! Hora, nueve y cuarto El reloj Es cierto Las olas Life is strange Literalmente la vida De Elisa Waves Elisa Waves Es como Un puto Player De Life is strange De forma perpetua ¿Vale? Pero la Carola como policía ¡Ey! ¿Dónde vais a sacar este clip? Esto seguía siendo poli En un servidor ¡El puto ¡Ay! ¡Pero vamos a ver! ¡Que no le doy una, tío! Como de niño ¡Qué malo, tío! La madre que me parió Nada, nada Esto es No sé quién es peor de los dos ¡Eh! ¡Dios! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ven, ven! ¡Rosamel! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Es verdad? Sí pasa Las mujeres generalmente No pueden mantener El contacto visual Con la persona a la que aman Las mujeres cuando les hablo Hoy conocí la envidia Un coche de la pantera rosa Te lo cuento Mi hermanito de 7 años Dibujó un cubito Construyó una muralla Con su torre Y también dibujó Como si estuvieran jugando juntos ¡Oh! ¡God! Pero me puso Claro, me puso La skin del tontito También te digo Me la ha puesto Con la boca del lado ¡Qué bueno, tú! Es verdad Las únicas mujeres Que me han visto de snuff Ya sé dónde compras ropa Por fin Ropa para borrachos No es broma Que yo el viernes Caminaba así Por la calle Iba enganchado Con la cabeza En el muro Y me iba así Como dejando llevar La profesora explicando Cómo despejar a la X Yo imaginándome Que paro el tiempo Cogiéndome a todo ¡Messi! ¡Qué bueno, tío! A ver, cool Hindu-iraníes Prince of Persia Blancos Nativo-americano Blanco Asiática Blanca Cuidado Cuidado aquí Respeten la línea De personaje Blanca ¡Uh! Se ha apagado la vela Se la ayugó aquí Le presento a mi novia A mis padres Yo en mi cabeza Por favor Que no la lié El subnormal este Mi padre Me he rapado al cero Carola Carola hace algo gracioso Automáticamente yo Cala boca puta Fórmula 1 Out of context En este sector La opción de poder hacer Que lindo Latigazo ¿No, Juan? ¿Te gustó? Le sale tan... Sí, me encanta esos latigazos Le sale tan bien Lo voy a practicar Bueno Bueno, me encanta, tío The chick de las mujeres ¿Qué te pasa? El de chick de los hombres ¿Qué es esto? Todo correcto Y yo que me leero Que se... ¿Auro? ¿Quién te ha hecho tanto daño? Todo correcto Y yo que me leero ¿Qué? 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 ¡Ay, me falta tiros! ¡Agh! ¡Gracias!